Conversando con nuestro panel esta mañana, una cuestión que lamentablemente ya tiene una víctima y que de alguna manera también me toca. Ahí vemos el portal de las últimas noticias, Proceso Judicial, que salpica Diana Boloco y Eduardo Fuentes. ¿Por qué? Porque se han hecho frecuente, probablemente usted lo ha visto, más de una oportunidad en redes sociales, en páginas web, en distintos lugares que aparecen imágenes, que aparecen diarios, parecen medios conocidos, pero que no lo son, son fraudes, donde inventan entrevistas, donde supuestamente hay una conversación y Diana me da un método de inversiones que es sumamente exitoso y yo lo habría probado ahí en vivo, que incluso algunos bancos se querellan contra Diana o contra otro rostro, Álvaro Salas, Millaray Viera, porque han contado algo que no se debía contar, que es la forma fácil de ganar plata. Evidentemente esto es una estafa. Y hay una mujer que denuncia este modo porque ella ha perdido más de 40 millones de pesos en aquello. Les vamos a mostrar una nota y al regreso tenemos a la víctima, a su abogado, nuestro panel y ustedes también para conversar porque lo que queremos es que usted no se deje engañar por estos fraudes. Atención y cuidado porque esto le puede pasar a usted y se trata de estafas a través de internet, de su teléfono y todos esos mensajes raros que a uno le llegan, ojo que en varias ocasiones, tras esos mensajes hay delincuentes expertos que esperan que usted entregue algún dato clave. Ahora los delincuentes ocupan a rostros conocidos de la televisión. Le pasó a nuestro conductor y también a Diana Boloco. Los ocuparon para engañar a la gente a través de YouTube y ofrecer una plataforma digital para invertir y ganar dinero rápido y fácil. Todo era falso, todo era realizado por inteligencia artificial. Te atrapan, inviértese, te ofrecen alta rentabilidad de regreso. Después te devuelven una comisión positiva, tentadora y cuando entregas una alta suma como una nueva inversión, nunca más supiste de tu dinero. Junto con la digitalización de la vida, la llegada de las redes sociales, las plataformas digitales, como también la inteligencia artificial, le han dado nuevas oportunidades de poder acceder con delitos a los estafadores para poder convencer a los incautos de las virtudes de poder ganar un dinero en muy corto plazo. Efectivamente es posible realizar una clonación de la voz y muchas veces simular la imagen de alguna persona con inteligencia artificial. Esto ya está disponible. Por lo general se llaman laboratorios de transformación de voz y laboratorios de la imagen de la persona. Así que esta tecnología que utiliza la inteligencia artificial efectivamente ya está disponible y mal utilizada en algunos casos por ciberdelincuentes o personas que intentan engañar con esta imagen haciéndose pasar por personas famosas o por gente conocida para luego engañarlos con todo lo que son los ilícitos de envío de dinero, compras de producto o de servicio. Por lo tanto no es de extrañar que los estafadores, los timadores normalmente usen el recurso del testimonial que rostros como Eduardo Fuentes, por ejemplo, Diana Boloco, que son rostros que tienen mucha credibilidad y uno finalmente pisa en el palito. La verdad es que es lamentable que personas hoy día además usen la tecnología, en este caso la inteligencia artificial y la imagen de personas conocidas para realizar este tipo de estafas. Mi consejo es informarse antes de invertir dinero y de comprar un producto que parece tan maravilloso y tan fantástico porque en general cuando las cosas se promocionan así y son casi mágicas, la mayoría de las veces es una estafa de por medio. Inteligencia artificial, que es la sensación de la modernidad de las redes sociales, donde se puede replicar la voz exacta de personas, de artistas, de conocidos, diferentes personajes. Es bueno que lo sepa y es bueno también tener mucho cuidado. Muchos delitos podrían venir de llenar una ficha, completar los datos a través de una página web. Por ahí siempre se obtiene toda la información que luego la van a mal utilizar para estafarte. El único antídoto es desconfiar plenamente de esto, tener la capacidad de que si uno ve que hay una oferta muy interesante, poder verificarla con otros cibernautas, con familiares, con amigos o incluso con los mismos medios de comunicación donde trabaja un periodista, pero insisto, puede ser un doctor, puede ser otro tipo de figura pública, un político. Ya hemos visto en el pasado, por ejemplo, cómo se replican imágenes de entrevistas de Trump que eran falsas también, no eran entrevistas, solamente fue inteligencia artificial. El último caso, 40 millones de pesos ganaron, es decir, estafaron estos delincuentes. Escuche bien esto, la víctima, cuando había que invertir, apareció una cuenta chilena del banco. ¿Qué quiere decir esto? Que estas estafas, que eran internacionales, ya se han fusionado con delincuentes cibernautas chilenos. Aparecen en las páginas web opiniones de distintas personas, de las cuales son todas falsas, donde dicen, por ejemplo, estoy muy feliz con la plataforma, he ganado un montón de dinero, etcétera, pero son los mismos creadores de las páginas, los mismos antisociales, los mismos delincuentes, que generan estos comentarios para que la gente confíe, en definitiva, y pueda invertir su dinero. Cuidado con esos mensajes, cuidado con esos videos, ya sea por WhatsApp o por estas famosas plataformas de contenido rápido. Los delincuentes cibernautas andan al acecho, y necesitan víctimas para obtener dinero fácil y también dinero rápido. Es cierto lo que dice el Leo, que los delincuentes andan al acecho y esperando para agarrar una víctima como la que tenemos aquí en el estudio, Angélica Opaso. Estafada, Angélica, buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Tú invirtiste 40 millones de pesos. Estamos también con el abogado Alejandro Birman. Gracias, Alejandro, por acompañarnos. Pero quiero comenzar contigo, Angélica, y que nos cuentes un poquito cómo fue esto de que invertiste estos 40 millones de pesos que te estafan, qué es lo que viste y qué es lo que te hizo confiar también en que era algo más o menos real, donde estaba Eduardo, la diana. Atentivo, claro. Mira, principalmente, todo comenzó en busca de generar un nuevo ingreso para la empresa, para mí, digamos que estaba trabajando con algunas cosas que necesitaba, y me puse a investigar y ya había escuchado que había gente que estaba invirtiendo en compra de Bitcoin, en la moneda virtual y toda la cosa. Y apareció en las páginas de Instagram un anuncio en donde aparecía una entrevista que tú le habías hecho en la noche de... Claro, en buenas noches a todos, supuestamente. En buenas noches a todos. Claro, porque te dicen una foto de un hecho real que yo efectivamente te la entrevisté. Y estaba Diana, y estaba el video también, y estaba como cortado el video, salía en algunas partes y luego uno empieza a leer, a leer la información y te lleva a uno de los investigadores que estaba viendo este tema de la página. Yo leí, y él dice que era cierto, y típico, pincha aquí. ¿Qué pasa cuando aparece el pincha aquí? Tú pinchas y entras a una plataforma que te permite tener inversiones. Claro, pero primero tú pinchas esa plataforma y ingresas tus datos. Y te dicen, cuando ya ingresas a la plataforma, tú tienes que invertir los primeros 100 dólares. ¿Ya? ¿Ya? Dije yo, 100 dólares. 100 dólares, claro, una cifra abordable. Sí, ya. Probemos. Probemos. Cuando yo invertí esos primeros 100 dólares, inmediatamente al día siguiente me llaman. Un ejecutivo. ¿Chileno? No, un extranjero. ¿De un teléfono chileno? Sí, sí. Todas las llamadas aparecen como de un teléfono chileno. David, él era supuestamente la persona experta en trabajar con este tema del Bitcoin, de la compra de oro y toda la cosa. Y cuando, lo primero que me dice es que tenía que comenzar a comprar, a abrir operaciones. ¿Ya? Entonces, me muestran una página en donde... ¿Tú nunca lo viste presencialmente? No. ¿Todo esto era online? Todo esto es telefónico. ¿Ya? Pero tú online empiezas a meterte a la página... Claro. Porque yo, con los primeros 100 dólares, tengo derecho a acceder a la plataforma. Entonces, se crea como un perfil mío. Un perfil, claro. ¿Ya? Y ese perfil indica, por ejemplo, cada vez que yo hago una inversión o una compra de Bitcoin, que fue lo primero que me dijo este chico que tenía que hacer, uno con las tarjetas empieza a comprar. Permíteme un segundo. Ahí, Eduardo, se tiene que retirar muy pronto, por lo tanto, quiero conocer tu parecer respecto a este modo operandi, que es una modernización, digamos, una actualización de los viejas estafas del cuento del tío en adelante. O sea, este es el cuento del tío 2.0 o 3.0. Tal cual, sí. Es así. Y que lata tenerte presente, ¿cierto? Por lo que significa la pérdida sustancial de tanto dinero. Pero, efectivamente, aquí, lo que nosotros siempre hablamos, y tú te metes a algún lugar de la policía, es siempre desconfiar, desconfiar, desconfiar. Nada es, nada es, en ningún lado es tan fácil ganar tanto dinero en forma tan fácil. Entonces, efectivamente, y aquí, vuelvo a repetirlo, una lata, pero el cuento del tío, ¿cómo cae? La gente ve que otra persona al lado gana fácilmente un dinero y caigo en la red, ¿cierto? De esta banda, porque es una banda criminal que se dedica a esto. Y caigo, ¿cierto?, en esta red de poder invertir. Con 100 dólares me van a traer 1.000. 100 dólares que son 90.000 pesos, más o menos, para que la gente se haga una idea. Entonces, esa gana y esa situación del ser humano, de, como te digo, en el cuento del tío, que está en el suelo, cuando la gente está contando ahí con la situación, esa situación es lo que lleva, ¿cierto?, a nublarse, no pensar más allá, y ver que efectivamente estamos en presencia de una estafa 3.0 del año 2024 y lo que se viene. Ahora, yo quiero saber, cuando tú primero inviertes, Angélica, estos 100 dólares más o menos 90.000 pesos, que, como tú dices al principio, fue poco, ¿cuánto ganaste inmediatamente o cuánto te prometían ganar? No, mira, los primeros 100 dólares son solo para ingresar a la plataforma, nada más. Es como el derecho a participar, digamos. Claro, el derecho a tener esta plataforma en donde, en el momento en que te llama el Ejecutivo, te dice, ya, mira, vamos a abrir estas operaciones y tienes que transferir 1.000 dólares. Empecé con 1.000 dólares primero. 1.000 dólares, para que vamos convirtiendo más o menos, para que la gente se haga una idea. Como, claro, casi un millón de pesos. Casi un millón de pesos. O sea, ya era una inversión más importante, digamos. Sí, claro. Y eso se hace a través de las tarjetas. Entonces, ¿qué te dicen los tipos? Mira, vamos a comprar tantos bitcoins y tengo que comprar 500 bitcoins. Y cuesta tanto y tienes que poner 1.000 dólares o 5.000 dólares y nosotros te vamos a apoyar y te vamos a pasar una cierta cantidad. Entonces, uno iba viendo como si fuese mi cuenta corriente, como iba yo invirtiendo y cada vez que yo hacía una inversión, debía enviar todos los documentos de los cuales yo había sacado la plata. ¿Ya? Por ejemplo... Expliquemos lo que es un bitcoin, porque no todo, la gente tiene por qué saberlo, abogado ahí, para que usted lo explique y nos vaya quedando claro paso a paso lo que fue haciendo. Bueno, para que entendamos un poco lo que es bitcoin y la criptomoneda, ¿ya? En definitiva, hay distintas criptomonedas, hay miles de criptomonedas que finalmente tienen un valor, ¿ya? Y se transan dentro de un mercado interno en el cual uno puede comprar y vender. Hoy en día, por ejemplo, bitcoin se disparó. Gente que invirtió, ha ganado mucha plata con eso y también ha perdido. Ahora, justamente en base a lo que es la criptomoneda y lo que hablaba y representaba específicamente, no solamente se invierte en bitcoin, sino que se invierte en otras cosas, como es el petróleo, como es el oro, etcétera, etcétera. Y con eso es lo que principalmente caen las personas, caen dentro de esta estafa. Abogado, ¿utilizan el bitcoin porque es más difícil de rastrear también? ¿Hacia dónde va ese dinero? Es que más que rastrear, no existe rastreo porque es una estafa. Claro. Para que entiendan un poco la idea, para explicarles un poco, generalmente estas estafas comenzaron hace mucho tiempo atrás con las famosas estafas piramidales. Ustedes conocen el caso de Chang, por ejemplo, y que en definitiva hay un creador en la cúspide y después vamos bajando y ya está abajo. Pero que ahí la gracia, por eso yo le preguntaba a Angélica, ahí la gracia es que las primeras personas cuando invertían ganaban mucha plata de manera inmediata. Y eso las hacía caer en la tentación. Pero aquí a Angélica cuenta que ella veía ganancia en su cuenta. Pero no real, solamente en la... No, no. En la aplicación. Una vez la página, ves cómo va tu dinero creciendo. Suponte tú todavía está mi perfil y mi inversión. Está con todo. Cada vez que yo hice una inversión... Está ahí que tienes una cantidad de dinero pero que no puedes rescatar. Se supone que yo tengo invertido 40 mil dólares y tengo ahora... 40 mil dólares, casi 40 millones de pesos. Es súper importante algo. Cuando uno invierte este tipo de dinero, esta gran cantidad de dinero como tú lo que nos representas, en los bancos normales cuando está alguien que te atiende cara a cara, también te pide de dónde sacas esos 40 millones de pesos. La unidad de análisis financiero. ¿Cierto? Entonces, claro, aquí nosotros estamos en presencia de una situación que el estafador juega con el estafado por estas ganas, ¿cierto? Estas ganas de ganar dinero fácil con una industria súper llamativa que te llama mucho la atención con lo que estamos viendo, ¿cierto? Con personalidades tan potentes como Eduardo, como Diana. Entonces la gente empieza a entender esto no es de ahora, esto es de hace mucho tiempo. Y no solamente en Chile, en muchos países. Sí, me gustaría explicar un poquito, disculpa que te interrumpe, cómo es la modalidad porque cambió. Eso es lo que realmente no expliqué. Cambiamos del sistema piramidal, ahora un sistema informático. Especialmente con la inteligencia artificial. Utilizar personas que entregan queridilidad, principalmente personas que aparecen en televisión, que la gente confía en ellos. No solo tú, no solo Diana, sino que muchas otras personas. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Estas son mafias internacionales que están en todo el mundo. Por ejemplo, la página que se llama Intermagnum, que es la que genera la defraudación a mi clienta, es una página que tiene una licencia de África, de unas islas que se llaman Seychelles, que quedan al lado de Magadascar. Para que entiendan más o menos, y las platas que realizaban mi representada y que pagaba primero con tarjeta de crédito, iban a Nairobi, a Kenia, para que entiendan por ahí el seguimiento. Pero cómo nosotros finalmente pudimos ya encontrar una brecha y poder buscar imputados. Porque claramente si yo transfiero plata a África, es muy difícil que usted también como policía, que puedan rastrear a una persona y encontrar a esa persona en África. Ahora la modalidad es tener intermediarios chilenos con cuentas en Chile, cuentas corrientes en Chile, a las cuales se les deposita estas platas y ellos luego se las transfieren. Y ahí es lo que están persiguiendo ustedes. Y eso nosotros lo estamos persiguiendo porque los tenemos ubicados. Está individualizado. Tenemos uno, ahora tenemos el segundo. Perfecto. Quiero entender, solo para ir cerrando contigo, como el modo operante, porque tú invertiste, pagaste como la matrícula para entrar, y empezaste a invertir. Tú ya es que tu cuenta crecía. O sea, efectivamente, por lo menos en el mundo virtual, invertías 100 y de pronto ya tenías 120, 130. O sea, estaba funcionando, supuestamente. ¿Cuánto? ¿Tienes tú esa rentabilidad que iba teniendo? Es que suponte tú, hoy día, la rentabilidad va en 130 mil dólares aproximadamente. ¡Ah! ¿Ya? El tema está en que... O sea, es casi tres veces. El tema está en que ellos juegan con la credibilidad, principalmente te muestran, primero, tienen cuentas en Banco Chile, Banco Santander, te envían correos. Cada vez que tú haces un depósito, te envían un correo de confirmación, aparece en tu aplicación. Está bien planeada la estafa. Claro. O sea, de hecho... Un tiempo ojo, que también salía en las redes sociales, compra acciones de Coca-Cola. O de Codelco. O de Codelco. Y cuando había un amigo, me preguntaba, le dije, estafa, estafa. Lo primero que decía, no, no, no te metas, no pinche en nada, no pinche en nada. ¿Y qué minutos te das cuenta que es una estafa? Mira, ya cuando ya no me quedaba más plata... Para invertir. Sí. ¿Y no podías invertir desde la que estaba en tu cuenta? O sea, como invierto de lo que tengo ahí en el fondo. Ese era el tema. Cada vez que... Al principio, ellos me devolvieron 500 dólares. Me los depositaron y me los transfirieron a mi cuenta, a mi tarjeta de crédito. Entonces... ¿En qué etapa? En la primera semana... ¿Quién está en loquita este oro? Claro, yo ya había invertido como 6 mil. Ya había 6 mil en esa altura, claro. 6 mil dólares invertidos y ellos me devolvieron 500 dólares. Y eso era como la ganancia. Claro. Perfecto. Como la ganancia. Entonces, para que yo pudiera pasar a otra etapa, a invertir más, entonces te piden más. Tienes que comprar... Ahora vamos a comprar cobre, vamos a comprar oro y tienes que invertir 11 mil dólares, 15 mil dólares, pero nosotros te vamos a ayudar y ellos me pasaron 8 mil 600 dólares en total. Virtualmente, ellos me prestaron 8 mil 600 dólares y yo tengo invertido 40 y algo. Claro. Que en la práctica puede ser nada porque es un mentir. Una página web que uno le pone cualquier número. ¿Y tú en algún minuto trataste de sacar plata? Sí. ¿Y ahí te enteras de que uno está? Ahí ellos me decían, no, mira, tú no puedes sacar plata hasta que cierres las operaciones y para cerrar las operaciones debes volver a pagar. ¿Y ahí empezó a ser sospechosa? No. ¿Nunca le preguntó a alguien? No hubo un Eduardo Lavarca al lado suyo para que le preguntara algo. Nunca. Nunca nada había hecho. ¿Familiares, amigos, qué te decían? Es que yo lo hice sola esto. No le contaste a nadie. Ahí está el abogado. Aquí hay algo interesante respecto a lo que ustedes están sacando adelante y que me parece súper interesante y positivo. Que encuentran un eslabón en Chile. Porque hasta ahora, cada vez que uno reclamaba por esto, porque esto ha aparecido muchas veces y como usted lo decía, nosotros solamente Diana y yo, somos muchas personas que también han sido utilizadas y que estamos cansados de decir en nuestras redes sociales una estafa, una estafa. La cantidad de mensajes que yo tengo de gente que me dice, ¿funciona la plataforma? Todavía no funciona. Es una estafa, no funciona. Bueno, y siempre que uno preguntaba, decía, no, esto es de afuera, son servidores extranjeros, no sacamos nada. Pero ahora sí. Sí, lo que está pasando ahora, Eduardo, es que esto, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú ocupas tu tarjeta de crédito, eso tiene un tope. Los bancos también se aseguran y cuando tú vayas comprando, no sé si le ha pasado a alguno de ustedes que compran, no sé, muchas veces se desbloquea automáticamente la tarjeta. Entonces, como ellos se ven desesperados para poder seguir recibiendo plata, tienen intermediarios en Chile, chilenos, con cuentas en Chile para que tú les transfieras. Por tanto, hoy en día hay, estas asociaciones ilícitas están participando tanto extranjeros como chilenos con cuentas en Chile, cuentas corrientes en Chile en distintos bancos. ¿Y ustedes ya los detectaron? Sí, ya los detectamos, claro. Detectamos a dos. ¿Y pudieron conversar con alguno? O sea, no conversar, tenemos una querella contra uno y ahora vamos a ampliar la querella contra la segunda representante legal. ¿Y físicamente los han visto? No, no lo hemos visto físicamente, pero yo hemos hecho ciertas investigaciones. Pero son reales. Son reales, son chilenos. Ya, son reales. Tenemos los números de la cuenta. ¿En qué momento, efectivamente, más allá que empezaste a decir ¿sabes que quiero esta plata? Y dices, no, no puede hasta que se cierre, no sé qué cosa. ¿En qué minuto tú dices esto es una estafa? Mira, al final, estos tipos me empiezan a llamar primero un ejecutivo, luego me llama un representante que era un español, él me decía ya, mira, necesito todos tus datos de tu cuenta corriente porque te vamos a transferir 40 mil dólares y esto está listo, necesitamos el código SWIFT del banco y para eso lo único sí me dice que al sacar de estos 40 mil dólares tenemos que poner plata y son 11 mil dólares más. ¿11 mil dólares? Sí, claro. Entonces, yo dije, pero yo no puedo, yo no puedo. Te endocen a ti como, tu plata está, pero va a depender de ti que la rescate. Exacto. Algunos siguen abogados, permítame un segundo. Es un enganche. Enganche, vamos a quedarnos con eso. Eduardo, la verdad que se tiene que retirar, gracias Eduardo, por esta cosa. Seguimos hablando de este tema, se queda con nosotros nuestra abogada también. Es muy interesante, hay una patita en Chile, quizás hay más afectados que a lo mejor hasta ahora han guardado silencio, es probable que hayan más afectados que hayan guardado silencio. Nuestro WhatsApp está en pantalla, si tú estás en ese universo y a lo mejor te querés hacer parte de una querella similar, confía con nuestro número que está ahí por si nos quieres contar tu relato. Te vamos a contar cómo te seguían enganchando, cuáles son las acciones y qué podría llegar a pasar con tu dinero, lo podrás recuperar, solamente se podrá perseguir a las personas. Eso y más al regreso acá en Buenos Días. Estamos hablando de algo que la verdad es como una parada en las canillas para la credibilidad de las personas respecto a estas páginas web que anuncian interesantes dividendos, atractivos, que la gente de la televisión tiene acceso a ellos, no te han querido contar, los bancos se querellarían contra estas figuras porque están contando el origen de los manantiales de oro. Antiguamente era ver para creer, hoy día ni siquiera eso porque con inteligencia artificial pueden simular la conversación, pueden simular los movimientos, y tú estás viendo algo hiperrealista que no ha ocurrido. Bueno, estamos acá con Angélica Opasso que fue estafada, cayó en este bulo, 40 millones de pesos en los defraudados, en su caso, su abogado Alejandro Billman nos dejaba planteado esto que es muy atractivo, yo pensaba que te metes, no sé, te piden invierta poco, si es Luquita y después si te he visto no me acuerdo, pero aquí abogado hay un seguimiento, hay toda una operativa detrás, hay call center que mantienen y siguen estrujando de los clientes. Justamente Eduardo, son personas que llaman de distintas partes del mundo con dirección y IP, es decir, es imposible poder descifrar de dónde están llamando, aunque digan números chilenos, son números que no se pueden encontrar. O sea, usted no ha andado con los cabecillas, por así decirlo. Tenemos solamente los intermediarios chilenos que tienen la sociedad de acá donde se les realiza el pago, una vez que ya la tarjeta de crédito ya no aguanta más, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Puede haber un, ¿cómo se llama? Un delincuente que esté, por ejemplo, en Europa, otro que se encuentra en Asia, otro que se encuentra en la India, de distintas personas pueden llamarte por teléfono y empezar a iniciar todo lo que es esta defraudación. Ahora, yo creo que el punto clave que ocurre acá y que ocurrió con mi representada y con la mayoría de las personas que se han estafado porque muchas personas pueden pensar, oye, pero ¿cómo alguien invierte y pierde 40 millones? O sea, es una locura. No, no es que uno llegue y ponga 40 millones de pesos, es una escala... ¿En cuánto tiempo fue esto, Angélica? En un mes. Sí, igual es poco tiempo. O sea, igual es rápido. Quisiera aportar ahí algo. Es que va día a día. Lo que pasa es que finalmente... Ellos te van llamando todos los días y te van pidiendo que van... ¿Tú no te sentiste presionada en algún momento aquí? Sí. Sí, pero ya al final ya era tanta mis ganas de recuperar mi dinero porque yo ya ni siquiera quería ganar la plata. yo quería recuperar la plata. No, que lo que quería decir era eso, que efectivamente el perfil de este tipo de estafa es que le dan la apariencia de ser un negocio real. Un negocio en que tú realmente vas a ganar dinero. Incluso hay casos en que ganan dinero. Hay personas que han invertido 40 y han ganado 10. Entonces, en primer tiempo para darle credibilidad a este negocio la hacen ganar plata y de esa forma te motiva a seguir invirtiendo dinero. Entonces, este perfil claramente es algo que ya se ha conocido varios años desde que ya el uso de la tecnología se ha instalado, ¿cierto? Las personas, los delincuentes se van sofisticando. Ahora, el otro punto que quisiera mencionar es que estos chilenos, ¿cierto? Afortunadamente, hay ciertas personas chilenas. Ahora, uno pensará, bueno, estos chilenos dirán, ¿son responsables o no de este delito? Porque ellos solamente prestaron la cuenta, por ejemplo, o recibieron dinero. Y sí, bueno, tenemos fallos de la Corte Suprema que los ha considerado autores, coautores, tal cual el que lo ideó, como aquel que lo ejecutó, como aquel que facilitó los medios para que este delito se conceda. Es una buena noticia para Angélica. Yo creo que a propósito de lo que hemos hablado en otros contextos, esto también tiene que ver con la criminalidad organizada. Es evidente que acá son sociedades criminales y por lo tanto, desde esa perspectiva, estas personas, aunque estén en otra función, cumplen parte de una estructura criminal que tiene que ser considerada responsable de hechos de esta naturaleza. Por supuesto. Y ahí, Angélica, me gustaría saber, tú sabes de otras víctimas que han tratado de contactar, quizás sería bueno para la querella que se sumaran, porque me imagino que no eres la única que cayó en esta estafa. No, en este momento revisamos el, digamos, la fiscal que tiene mi caso, agrupó varios casos de lo mismo, pero van con distintos nombres, las páginas tienen distintos nombres, en el caso mío, Intermagnum, pero todas operan y están trabajando con Local Payment. Que es el mismo intermediario, que es el intermediario de chilenos y tal. Perfecto, claro, son distintas, digamos, fachadas, pero detrás de una misma estafa. Hablamos nosotros con la unidad del civil crimen para conocer su parecer, esto fue lo que nos dijeron. Para evitar ser víctima de este tipo de fraude, las personas deben, al visualizar o recibir algún enlace donde está este video, fijarse en el movimiento de la voz de la figura que está hablando, por cuanto el movimiento de la boca no es sincrónico con la voz o el audio que se estaba escuchando. También deben fijarse que la voz no sea robotizada, por cuanto este tipo de inteligencia artificial, si bien está en avance, hoy en día no es capaz de generar el mismo timbre y movimiento de las ondas de la voz, por lo cual es bastante difícil de emularlo en forma perfecta. En el caso de que una persona lamentablemente sea víctima de este tipo de delitos, lo importante es recopilar toda la información, sacar capturas de pantallas y acudir a cualquier unidad policial para entregar esta información, lo cual va a generar un proceso investigativo y va a permitir establecer quién está detrás de este ilícito. Ahora, creo yo que lamentablemente se queda un poquito corto el subcomisario Vargas porque el lipsing, que es lo que él dice de fijarse, la gente no se fija en eso, si la boca se mueve coherentemente con lo que se está escuchando, o sea, hoy en día la inteligencia artificial lo va a poner el pasado y hoy en día tú puedes ver un video de una persona hablando en distintos idiomas que no los habla con un lipsing, es decir, con un miento labio respecto a la voz, perfecto. Por lo tanto, tampoco es factor de credibilidad. Poca gente se fija que cuando uno ve una página web, por ejemplo, de Pulso, que es muchas de las que, Pulso, el suplemento económico de la tercera, como si fuera real, una la ve y es la misma página web, pero pocos se fijan arriba en la barra de dirección que diga pulso.cl, dice otras cosas, dicen nombres parecidos, no tiene el candado de seguridad, la gente no se fija en eso porque nos quedamos con lo primero que vemos, tenemos poca capacidad de autocrítica, entonces es difícil endosarle a la gente que esté tan atento cuando en la práctica se aprovechan justamente de esos vacíos que tenemos porque consideramos que es una buena oportunidad y la queremos tomar si es consustancial del ser humano. Obvio, obvio. Ahora, Marisa, a mí me pareció una buena noticia lo que decía el abogado que es que sí se congelaron ciertas cuentas en Chile donde se transfirieron plata porque ahí hay una plata que quizás podría ser la manera en que Angélica y las otras víctimas de esta estafa pudieran recuperarla o no. Sí, efectivamente eso también es bien relevante el que se hayan de alguna manera incautado ciertos dineros que estén en esa cuenta corriente y ojalá que sean hartos los fondos, esa información no la tienen, pero es una forma por cierto de poder reparar a las víctimas, el caer en comiso los dineros podría eventualmente involucrar a la cantidad porque además hay un solo caso que conocemos pero podrían ser muchos más casos y los dineros, la forma de recuperar esto es difícil, es difícil porque las personas cierto, involucradas están en el extranjero y aunque estuvieran en Chile muchas veces estas personas que son delincuentes profesionales esconden su dinero en otras, entonces por eso es que es importante ahora con la nueva ley de delito económico en la ley digamos de crimen organizado la ley que puede perseguir estos estos dineros incluso antes de una sentencia de comiso es muy relevante y entiendo que esta estafa se ocasionó ahora o no se fue ahora por lo tanto estaría íntegramente regida por las nuevas leyes que han salido el año pasado en nuestro país que son muy relevantes para esto. Eso está bueno, está bueno ese punto. Sí, no, solo agregar que la importancia de que también la investigación vaya evolucionando conforme evolucionan este tipo de organizaciones criminales, o sea, la fiscalía tiene que también poner y centrar sus esfuerzos en formar y especializar a los fiscales encargados de dirigir estas investigaciones de manera tal de demandar también de las policías que están detrás de esto la capacidad suficiente para gestionar no solo a nivel informático sino que también a propósito de la inteligencia artificial y sobre todo de la búsqueda de las platas que es lo relevante para poder resarcir los daños causados a las víctimas el hallazgo de lo máximo posible. Y también la gente denuncia. Lo que es muy importante es justamente lo que decías tú la gente tiene mucha vergüenza cuando la estafan por 20, 30 millones porque tienen que también enfrentar a su familia y decirles es que porque se lo guardan para adentro o sea yo invertí y no quiero contar que invertí y me estafaron lo que hay que hacer acá es denunciar organismos pertenentes pedir carabineros o presentar una querida criminal si no lo hacemos esto va a seguir va a seguir y no va a terminar y por otro lado también algo que también hablé en un momento que me entrevistaron también que yo siento que yo siento que las personas que también usupan su identidad como en el caso de Eduardo como en el caso de Diana que ellos también denuncien también porque también se está usando su imagen y también ellos no tienen la culpa para nada Eduardo cero no tienen nada que ver pero si están ocupando tu imagen y hay gente que te ve que te tiene cariño y se aprovecha de eso se aprovecha la credibilidad que se genera a través de los medios y es muy loco porque te desincentivas la denuncia cuando nosotros preguntamos y te dicen no, esto se hace en servidores que están en otro país no va a pasar y eso también es perverso las autoridades no deberían desincentivar la denuncia claro, al revés debieran incentivar a que igual lo hagas aunque estén en otros países y de alguna manera ahora, ¿saben más o menos cuánta gente pudo llegar a ser estafada por ello? mira, la verdad que la copia de la carpeta investigativa que nosotros pedimos por lo menos en San Bernardo aparecen como 4 o 5 víctimas lo que pasa es que esto en base al principio de la ejecución del delito o sea, el delito mi clienta se le ocurrió se realizó el delito ocurrió el delito de San Bernardo y lo toma la fiscalía de San Bernardo pero esto puede ser a nivel país no te puedo decir un número exacto pero por lo que yo he visto en la página Intermagnum yo creo que hay cientos de personas me metí bien en Google hay personas estafadas de Sudamérica de otras partes también y es una cosa ya que yo creo que es a nivel global ahora, ¿qué es lo que pasa? que ellos también tienen la página en distintos idiomas si tú entras de Estados Unidos la página te aparece en inglés si entras de Chile te aparece en Chile porque ellos detectan tu dirección IP de qué país tú estás ingresando y lo otro también que hay un detalle que yo se lo estaba hablando a ustedes en comerciales que tienen que tener mucho ojo que hay un detalle que es mínimo de todo como hablaba quizás acá el policía en la entrevista las páginas la mayoría tienen faltas ortográficas pero graves o sea uno dice como alguien que va a invertir va a poner sus fondos hacen una página así y es porque es muy fácil son personas que son del extranjero ocupan Google traductor y así hacen las páginas finalmente de internet entonces están todas obviamente por ejemplo salen noticias uno hace clic no existe ninguna noticia personas que han sido beneficiadas con la inversión son ellos mismos que ellos ponen a personas que dicen no esta página me ha hecho un millonario entonces son bots claro hay que tener mucho cuidado con esa situación hoy en día todo eso es sumamente fácil para aquel que quiera causar daño se utiliza en la política a través de bots que generan y alimentan ideologías o supuestos llamados a votar por y te genera una sensación de que todo el mundo va para allá por lo tanto yo tengo que estar para allá hoy día la tecnología es una aliada lamentablemente de aquellos que te quieren engañar te quieren estafar y es uno al que tiene que estar cada vez más más atento y de alguna manera ser más incrédulos un buen negocio si alguien tiene un buen negocio se lo va a guardar no te va a andar diciendo oye tengo un súper buen negocio también ganas lo voy a compartir contigo eso no va a ocurrir y rentabilidades altas tampoco esas rentabilidades nadie está libre ojo para el tema de la vergüenza nadie está libre de caer en esto no es un perfil específico tenemos gente del mundo del espectáculo gente que nosotros conocemos que ha caído en situaciones parecidas en negocios que en el fondo son lo mismo yo encuentro que eres muy valiente de dar la cara que es bueno que han sacado adelante esta querida ojalá que los pillen yo creo que es difícil que puedas recuperar tu dinero ojalá que sí pero por lo menos haces la denuncia y te decía antes que pena que nos conozcamos así en estas circunstancias te conocemos de verdad ahora ahora te conocemos de verdad y toda la suerte ¿quieres decir algo? te veo emocionada no, nada es que emocione yo creo que es que es difícil es que es difícil porque no solo pasa con el tema de que hay que ser valiente sino que tienes que enfrentarte a la realidad esta es mi realidad como lo resuelvo porque el banco no me va a decir pucha que pena Angélica cuando puedas me pagas no, claro o sea el banco y tengo una chorrera de compromisos que cumplir gente a la cual yo debo responderle porque yo tengo mi negocio tengo gente que trabaja conmigo que muchos de ellos no deben tener idea que su jefa se mandó este tremendo error o sea y es difícil también para mí que a mi edad me haya ocurrido esto pero es un momento en el que tú vas involucrándote y bueno yo sí soy bastante crédula ya soy muy confiada y ese ha sido mi peor defecto y con esto he aprendido a que debo ser más fría a que debo no pensar en el resto y y hacer las cosas así de frente como lo estoy haciendo ahora porque mi familia también me decía pero pucha mamá es complicado que tú salgas en televisión diciendo que a tu edad te estafaron y que te engañaron nadie está libre es difícil es difícil no sé cómo explicar la sensación de hecho hay momentos en los que voy conduciendo y no sé si será en crisis de pánico qué sé yo pero como que como que me voy o sea como que no sé comencé aquí llegué allá pero no sé cómo llegué cómo llegué porque mi cabeza está pero sabes que que estés acá ya vale la pena con que hayas salvado a uno que no sea estafado gracias a tu testimonio y eso requiere coraje y mucha generosidad también y nosotros lo valoramos muchísimo así que gracias por estar aquí hoy día Alejandro gracias muchas gracias gracias por invitarme muchas gracias a ustedes que estén muy bien